Hola, hola comerciantes. ¿Cómo se sienten hoy? Bienvenidos de nuevo a mi canal y espero que estén preparados para empezar esta sesión de negociación. Conmigo he empezado con una pequeña suma. Se pueden empezar también con 10 dólares para empezar a invertir y obtener buenas ganancias como la hice yo si siguen todos mis consejos y mis estrategias. Les dejo un link debajo del video para que se unan a mi comunidad de Telegram donde comparto muchísimas señales gratis para todos ustedes. Y por supuesto no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendientes de nuestras noticias. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Hoy quiero decirles cuánto dinero se necesita con el fin de comenzar a operar en opciones binarias y tener suficientes ingresos para ganar el dinero para vivir de esto. Por lo tanto, aquí se ve, tengo solo 12 en mi cuenta y es una suma bastante pequeña. Por eso, te digo que eso es lo que necesitas para empezar a operar. Un ingreso bastante bueno y con una base regular. Así que solo de un dólar es posible desde tu bolsillo. Una buena oportunidad realmente exitosa. Si usted tiene el deseo de ganar, le voy a mostrarles exactamente cómo ganar dinero con solo 10 dólares de su inversión. Ok, tengo 12 dólares acá, pero mi primera operación para mi primera operación. Así que solo con 10 dólares me permitiré decirles un poco más acerca sobre esta estrategia. Quiero aplicarla para el mercado de hoy. Aquí ven, he elegido tres pares de divisas con un buen porcentaje de pago y he configurado todos los indicadores. He elegido el aligador como configuración predeterminada y RSI para la configuración predeterminada. También esta estrategia me permite ver las condiciones en sobrecompra y sobreventa en el mercado. Así que acá, por ejemplo, el mercado está en una zona normal, muy bueno. Y nuestra tendencia general, también, ¿cómo la ven? Una tendencia muy buena en general, en dirección bajista principalmente, con sus altos y bajos. Y mis plazos. Es muy importante porque estoy operando. Con 30 segundos de mi marco de tiempo me permite ver el movimiento del precio en los detalles. Así que me gusta esta estrategia. Todas las operaciones las voy a hacer solo por un minuto. Dos veces más grande de mi marco de tiempo. Es muy conveniente. Así que empecemos. Estar listo para un buen punto de entrada cuando el precio es bastante alto. Así que voy a hacer el primer comercio con 10 dólares. Desde este momento estar listo para la opción de compra ya. Amigos, gran resultado. Y como ves, estoy ya rendida. Y he comenzado a ganar dinero solo con mis primeros oficios. Es muy simple porque el comercio de opciones binarias implica solo hacer una buena elección. Si el precio va a subir o va a bajar. Es muy simple. Y adherirse a algunas estrategias. O tal vez incluso utilizar las señales de alguien para sus operaciones. Por eso usted puede estar en beneficio de un 100%. Asegúrese de estar claro. Pasemos a la siguiente divisa. Dólar australiano y dólar canadiense. ¿Qué pasa ahí? El segundo par de divisas acá. Quiero notar que el precio va en dirección hacia abajo. Vamos a evaluar el cuadro completo. No te olvides de hacer esto. Es muy importante. Y es una tendencia bajista. Es muy verdadero. El comercio bajista. Acá puedes notar estos puntos de entrada. Que son los mejores para entrar en un comercio bajista. Pero acá. Vemos que el precio es bastante bajo. Así que vamos a analizar exactamente las velas. Como se ve acá. Muy importante. Veo un buen punto de entrada. Por lo tanto. 20 dólares en mi inversión. Como se puede notar acá. Mi mayor inversión. Que será en beneficio. Que voy a tener más tarde. Así que lo duplico con mi saldo. En una buena inversión. Me permite tener más ganancias. Con un pago parcial. Así que vemos acá. Buenas opciones. De antemano. Que voy a ganar. Por lo tanto. Por ti en este momento. Están listos para la opción de compra. En este momento. Otro buen punto. Ya ves. Incluso en un mercado bajista. Pero esto es. Que tuvimos acá. Presta atención. Con los patrones. Con el precio. Era bastante bajo. Nos fijamos en general. Una tendencia. Para notar este punto. Muy bueno. De la compra. Que es una buena idea. Así que vamos a entender algo más. Sobre el análisis de las velas. Por lo tanto. Es importante también. Que es aquí. Usted puede atenderse. A las reglas de la administración del dinero. Cuando eres principiante. No operes con todo el monedero. Solo es racional. E invertir solo. Del 20 al 50% de tu monedero. No más. Porque es muy importante. Para no perder tu dinero. Y ahora revisemos. El par de divisas. Que vemos acá. Ya lo hemos seleccionado. Tres patrones. De diferentes situaciones. Hola. ¿Cómo estás? Si deseas comenzar a operar. Con una ganancia del 95%. Pero simplemente no puedes. Entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas. Todos los días. Y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Vamos acá. Una tendencia alcista. Como lo ves. Con línea plana. Tenemos una tendencia alcista. Como lo puedes ver. Que es bastante agradable. Se ven situaciones muy diversas. Por lo tanto. Puedo explicarle. Que el mercado puede ser diferente. Por ejemplo. Acá. El comercio alcista. Significa que el precio va creciendo constantemente. Y solo quiero coger el momento adecuado. Así que voy a invertir acá. 37 dólares. Cuanto mayor sea tu inversión. Mayor será tu beneficio. Así que puedes adivinarlo. Mis ingresos son casi limitados. Así que voy a hacer muchas operaciones. Especialmente. Cuando se hará la indicada. Así que. En un día. Puedo abrir muchas operaciones. Por un minuto. Y eso es tan cómodo. Así que ahora. Prepárate para la opción. De venta. Ahora mismo. Eso fue excelente. Un intercambio más. Ya lo vi. Me los arreglé. Para llegar en este punto de entrada. Cuando el precio era muy alto. Y me gusta mucho esta vela. Ya ves. Esta vela. Que tiene largas mechas. Por encima y por debajo. Para mí fue una señal. De que el precio se revirtiría. Y bajaría un poco. Eso es exactamente lo que ocurrió. Realmente me encanta este gráfico. Y ahora. Quiero mostrar el indicador de Cayman. Que está mirando hacia abajo también. Por lo tanto. El comercio es agradable. Quiero hacer un comercio más acá de nuevo. Esta vela ha caído demasiado lejos. Así que esto es perfecto. Y desde este punto. Ya quiero hacer mi inversión. Un poco más agradable. Que sean 68 dólares en mi cuenta. Como se ve. Y lo puedes notar acá. Que no comercio con toda mi cartera. Sino con una parte de ella. Estar listos para la opción de compra. En este momento. Gran resultado verás. Desde mi punto de entrada. El precio subió. Y como puedo saber. Que el precio irá en nuestra dirección. Porque veo claramente los patrones. Así que ves este corredor. Ves estos niveles de resistencia y soporte. El precio no podía ir más abajo. Y este es un buen punto. Como ves patrones. Todos ellos se repiten. Por eso. Es tan fácil para mí. Hacer el comercio. Ya ves. Tengo solo 12 dólares. Cuando empecé con mi depósito del día de hoy. Fue bastante fácil. Ahora voy a tener una buena inversión. Porque quiero invertir un dinero realmente grande. Así que. Vayamos a nuestra tendencia bajista. Con el dólar australiano. Y el canadiense. Vemos acá una hermosa tendencia bajista. Veamos cómo va la situación ahora. Vemos unas líneas del alligator. Que están mirando en dirección hacia abajo. Con buena claridad. Vemos estos patrones. Entonces. Serán 125 dólares. Porque las señales acá son inestables. Las líneas del indicador alligator. Miran hacia abajo. Y prepárate por la opción de venta ahora mismo. Buen resultado. 233 dólares más. Y es realmente bueno. Porque empecé desde una pequeña cantidad. Y ahora tengo mi saldo. Más y más. Fue un buen comercio. Veo los ingresos acá. Las posibilidades de obtener mejores ganancias. Y tener más ingresos que sean ilimitados. Puedes ganar buenas sumas. Si quieres. Esto es realmente excelente. Y no limitado. Solo está limitado por su deseo y su tiempo. Porque acá estoy operando de forma regular. Y cada día abro tantas opciones como quiero. Por eso tengo buenos beneficios. Compruebemos de nuevo la primera divisa. Dólar canadiense y franco suizo. Como ven las cosas acá muestran una tendencia alcista. Usted ve acá. El precio va en dirección hacia arriba. Muy lentamente. Pero con patrones claros. Así que acá quiero unirme en dirección. Con 230 dólares. Como ves acá. Buenas señales. Increíbles. Por eso que son convenientes para mí en el comercio. Cuando mi tiempo de expiración va en dos veces mayor. Vamos a hacer nuevos movimientos. A partir de este momento prepárate para la opción de compra ahora mismo. Sí, eso fue genial. Y exactamente la razón que tenía en la expresión de tiempos. Que a veces es grande. Por mi marco de tiempos que me permite ver los movimientos precisos de los detalles. Y tomar decisiones correctas. Ahora tengo 430 dólares en mi cuenta. Así que ya ves el paso a paso. Me las arreglé para ganar dinero cuidadosamente. En 10 minutos ya he ganado ese dinero. Por supuesto. No me detendría acá. Vamos a ver el franco sucio y dinero japonés. Bastante fácil de operar cuando la tendencia es pronunciada con patrones pronunciados. ¿Qué pasa con el franco sucio y el dinero japonés en general? Fue un periodo de corrección principalmente. Por lo que no se ven muchos cambios de precio. El mercado es bastante volátil. Pero sí, vemos acá los detalles. Podemos ver algunas señales de que el precio va en altibajo. Eso es cómodo para mí. El RSI está en mi área normal. Por lo que la aligator está mirando hacia abajo y divergiendo. Por lo tanto. Vamos a ser honestos acá. Prestemos atención a los candelabros solamente acá. Voy a operar con 415 dólares. Me gusta esto. Veo esta vela roja que ha comenzado a caer muy rápidamente. A partir de este momento prepárate por la opción de venta ahora mismo. Fue increíble. Me gustó mucho esta caída rápida y confiada del precio. Y me uní a ella en el momento adecuado. Por eso estoy en beneficio. Así que miren la situación acá. Realmente increíble. Usted ve. Su ingreso no está limitado. Solo está limitado por su tiempo, su deseo y cuánto quiere invertir. Creo que 10 minutos más podré ganar un buen beneficio. Y eso será genial para la segunda moneda. Dólar australiano y el canadiense. Acá vemos también que tuvimos una tendencia a la baja. Vamos a ver qué está pasando ahora en general. Una tendencia a la baja. Pero se ve que el movimiento local del precio va en dirección hacia arriba. Incluso tuvimos una intersección en las líneas del indicador aligator. Y RSI también estaba mirando hacia abajo. Pero el precio va en dirección hacia arriba. De una manera demasiado rápida. Por lo que creo que el periodo de corrección podría suceder. Pero veamos. Voy a operar acá. 790 dólares. ¿Cómo lo ves? Prepárate para la opción de venta ahora mismo. Mi decisión fue bastante acertada. Usted lo ve. El precio fue demasiado lejos. Y por supuesto el periodo de corrección debe haber sucedido. Y es exactamente lo que pasó. Y sobre todo ves que el mercado bajista en general. Acá. El precio constante en dirección bajista. En algunos puntos de este gráfico. Por ejemplo aquí, aquí, aquí y acá también. Vemos buenos puntos de mercado bajista. Como lo ves estos puntos altos. El precio definitivamente irá en dirección hacia abajo. Por lo tanto por favor utilice estos sencillos trucos para hacer sus operaciones con beneficio. Por cierto tengo más de mil dólares en mi cuenta. Vamos a ver el primer par de divisas. Dólar canadiense y franco suizo. Vamos a invertir acá un buen dinero. Creo que mil dólares. Sí me gusta hacer buenos intercambios. Como ves. Mi primera operación fue solo con 10 dólares. Pero acá puedo permitirme mil dólares. Realmente genial. Con un paso a paso de mis saldos. Que ha crecido mi inversión. Por lo tanto. A partir de este momento prepárate para la opción de compra en este momento. Un beneficio guay. Me gustó mucho cuando el precio va en dirección ascendente. De acuerdo con todos los patrones. Por eso también es fácil operar en un mercado alcista. De todos modos cuando la tendencia se pronuncia. Es muy fácil para ustedes ganar. Un buen beneficio. Ya tengo 2 mil dólares. Así que amigos. Mi consejo es que sean capaces de gestionar correctamente vuestro dinero. No negocie con su último dinero. Divina en la mente. Y estar fríamente calculado. ¿Cuánto será su inversión? ¿Cuánto será su ganancia? Así que pueden disminuir su riesgo con la administración del dinero. Especialmente cuando usted acaba de comenzar su carrera en este comercio. Y quiero hacer más operaciones. Vamos al franco suizo y dinero japonés. Puedo responder a esta pregunta ahora. ¿Es posible ganar dinero con una negociación intravena? Por lo tanto. ¿Qué dinero necesita para empezar? Verán, solo tenía 10 dólares en mi cuenta. Fue una gran cantidad. Una pequeña cantidad. Está bien. ¿Dinero que gané? 2.300 con 10 dólares de mi saldo. Creo que es una estrategia muy acertada, por cierto. Puedes utilizar esta estrategia. ¿Y qué pasa con los límites de tus ingresos? Puedes ver. Sus ingresos que no están limitados en absoluto. Quiero hacer una operación más, por lo tanto. Vamos a comprobar otra moneda. Franco, suizo y el dinero japonés. Estoy buscando la mejor situación con patrones óptimos para encontrar un buen punto de entrada donde puedo hacer un trato. Hay un gráfico ambiguo que me gusta. El precio va en dirección hacia abajo, pero no me gusta esa línea plana. Por eso vamos a comprobar esta moneda entonces. Dólar australiano y dólar canadiense. Vayamos al segundo. ¿Qué está pasando acá? Creo que es mejor para mí operar con esta divisa. ¿Cuándo está caída del precio? Y a partir de este momento quiero hacer una operación con 2.000 dólares. Así que prepárate para la opción de compra ahora mismo. Esta es otra excelente operación y me encanta mi resultado. Así que vemos. 4.000 dólares en mi cuenta. Ya ves amigos. Y ahora voy a contestar por favor a tu pregunta. ¿Es posible ganarse la vida con el trading Intradiac? ¿Cómo ves? Hice este dinero solo en 15 minutos. Y eso es ni siquiera un ingreso posible porque puedes ganar aún más. Así que lo he demostrado. Vayamos a la primera divisa. El dólar canadiense y franco suizo. Creo que quiero hacer mi última operación acá con una importante sesión de negociación. También el mercado se sienta bastante bien hoy con esta estrategia de bajo riesgo. Por eso puedo permitirme operar con 2.000 dólares a partir de este momento. Preparate para la opción de compra ahora mismo. Esto fue excelente. Así que me hizo un buen comercio con parte de mi cartera. Tuvo un buen beneficio. Así que ya ves. Ahora tengo 5.800 dólares en mi cuenta. Es realmente grande. Y creo que es suficiente para mis ingresos diarios. Así que ya ves. Puedes operar todos los días aquí en esta plataforma Quotex. Simplemente abriendo lotes de operaciones durante 1, 2 o 5 minutos. Es exactamente lo que se llama un comercio intravio. Y realmente te recomiendo que utilices esta estrategia que incluye estos indicadores. Cuando su tiempo de caducidad es de 2 veces mayor que su marco de tiempo. ¿Qué les pareció la sesión de negociación que tuvimos hoy? ¿Viste que sí es posible vivir de estas negociaciones? He empezado con una pequeña suma. 10 dólares. Y he terminado con una buena sesión. A mí me encantó y estoy súper satisfecha. Así que si tú también quieres conseguir estos mismos resultados. Te sugiero que sigas todas mis señales y mis estrategias para que obtengas buenas operaciones exitosas como la mía. También les dejo el link debajo de este video para que se unan a mi comunidad de Teleram. Y puedan tener muchísima información útil y gratis para todos ustedes. Como siempre les digo, gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.